Hola, me llamo Anaís, tengo 14 años y soy de Reus. Y estoy aquí para vivir una experiencia nueva. ¿Y dónde estabas tú el día del casting de Reus? No lo sabía. ¿No lo sabías? ¿Estás enterado luego? Sí. Sí, cuando quieras, adelante. Hola, me llamo Andrea, tengo 14 años, soy de Reus y estoy aquí porque me gusta el mundo de la moda. Andrea, ¿con quién has venido? Con una amiga y mis padres y mis hermanas. ¿Están ahí tus padres y tus hermanas? Sí. ¿Sí? ¿Les gusta que subas aquí arriba? Sí. ¿Les parece bien? Sí. Pues cuando quieras. Hola, mi llamo Roberto Castiglioni, tengo 20 años, soy de Suiza y estoy aquí. Y porque quería probar una nueva experiencia. Hola, me llamo Mireia, tengo 18 años, soy de Cambrils y he venido a este casting porque algún día me gustaría dedicar al mundo de la moda y creo que sería un buen comienzo. Cuando quieras, adelante Mireia. Gracias. Buenas. Oi, 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 oi. Em dic Pau, sóc d'Igualada i he vingut aquí perquè al càsting d'Igualada hi va anar la meva xicota i s'ho va passar molt bé. I em va dir, i em va dir, Pau, anima't a anar a la Tarragona, ja em tens aquí. És a dir, que has vingut d'Igualada directament al càsting. Sí, sí, sí. On eres el dia d'Igualada? Com? On eres el dia del càsting d'Igualada? Dorment, ressaca. Ah, és veritat que ara fes-te'n major, és veritat, tens tota la raó. Endavant, Pau, quan vulguis. Hola, em dic Elvira, tinc 16 anys i vinc de la Secuita, un poble de Tarragona. Elvira, tança't el micròfon. Per què has vingut al càsting? Per saber com m'assento damunt de la passarel·la. No ho havies provat abans mai? No. Amb qui has vingut? Amb ma tieta. I ara com estàs? Nerviosa. Sí? Sí. Quan vulguis, on davan? Hola, me llamo Denisa, tinc 20 anys i soc d'Ereus. I he venit aquí perquè em agrada el món de la moda. I, ademàs, has venit amb? Con mi hermana i amb amb tu hermana, que és la que ha participat ara, veritat? Sí, la que fa, sí. Quan vulguis, ademante. Ingrid, espera't, 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 que t'he de presentar 288 Ingrid Sales. Ara sí. Hola, em dic Ingrid Sales, vinc d'Astua Francolí, tinc 14 anys. I vinc aquí per provar una experiència nova i a veure com va. Juan vulguis, en davan. Hola, me llamo Tania, tengo 18 anys, sois de Reus y vengo a provar suerte. ¿Y dónde estabas tú el día del casting de Reus? No sabía que había el casting. ¿Y cómo te has enterado? Por una amiga. Cuando quieras, adelante. Me llamo Paola, tengo 15 años y vengo a pasármelo bien. ¿De dónde vienes? De Colombia. Hola, me llamo Elizabeth, tengo 17 años y soy de Tarragona. ¿Y por qué has venido al casting? Porque me gusta este mundo. ¿Y cómo te has enterado? Por una amiga. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, esteticien. ¿Eres esteticien? Sí. ¿Lo has hecho antes? ¿Esto? ¿Sí? No. ¿No? Vamos a ver qué tal. Cuando quieras. Hola, em dic Perran García, estic 20 anys, soc d'aquí Tarragona i el meu motiu per què estic aquí és perquè m'agrada el món de la moda. ¿Tu has provat abans de pujar a la passarel·la? No. No? I com t'has assabentat del casting? Per la tele. Per la tele. Vas veure un casting i vas dir per què no? Sí. Quan vulguis. Hola, soy Erika, tengo 15 años y vengo de Reus. ¿Y por qué has venido, Erika? Porque tenía ganas de pasar por la passarel·la. Así me gusta. Cuando quieras. Hola, me llamo Marc Bru, tengo 18 años, soy de Tarragona y estoy aquí porque veo que esto es una oportunidad para el futuro. Cuando quieras. Hola, me llamo Elena, vengo de Salou y esto pues lo considero una oportunidad también para un futuro, quizás como un hobby, pero bueno. ¿Cuántos años tienes? 24. 24. ¿Y tú lo habías hecho antes? Con 14. Con 14. ¿Te gusta el mundo de la moda? Sí. ¿La tele? Sí. ¿Sí? Venga, cuando quieras. Quizás más las revistas. Adelante. Gracias. Hola, em dic Esther Guadulesco, tinc 14 anys i vinc de Valls. I ets la germana? De la Luisa. De la Luisa. Per què no veníeu al càsting de Valls? Per què heu volgut venir a Tarragona? Perquè no sé, no sé, ens ha fet més il·lusió venir aquí. Quan vulguis, endavant. Hola, em dic Cora Rafi, tinc 14 anys i vinc de Valls. I amb qui has vingut? Amb la Luisa i l'Esther. I el motiu pel qual has vingut al càsting? Perquè crec que és una oportunitat que no he de deixar passar. Hola, soy Iris Martínez, tengo 18 años, soy de Tarragona y he venido aquí porque un amigo me dijo que viniera y aquí estoy. Mandoquiera, Siris, adelante. Hola, soy Sergi Serra, tengo 22 años, soy de Valls. Heu vingut tots de Valls avui? Sí. Sí. Potser el diusabte serem tots de Tarragona, Valls. Potser. Potser sí. A què et dediques? Pues treballo, administratiu. De què? D'administratiu? Sí. I per què has vingut al càsting? Pues perquè m'ha obligat a la meva novia. Ah, bé. ¿Qui és la teva novia? La Iris Martínez. Buenas tardes, mi nombre es Celeste, tengo 19 años, vengo de Tarragona y me he presentado porque me gusta mucho el mundo de la moda y me gustaría llegar a la final. Cuando quieras, adelante. Hola, me llamo Miriam, tengo 16 años, soy de aquí de Tarragona y me he presentado porque lo vi por la tele y dije, no me lo puedo perder. Sí, me gusta cuando quieras. Cuando vulguis, torna ahí. Hola, bona tarda, em dic Jaday Espillo, tinc 16 anys, vinc de Salou i estic aquí perquè vaig a escoltar la ràdio, em va fer per passar bona tarda. Cuando vulguis, endavant. Cuando vulguis, endavant. Cuando vulguis, endavant. Mi, 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 mi.